Hola chicos, tenemos una invitada internacional, ella es actriz, es argentina, la conocimos en Floricienta como Valentina y la tuvimos también en Mi hermano es un clon como la mejor amiga de Jimena Cardi. Recientemente la nominaron como actriz revelación en los premios Hugo por Camarera El Musical, que está haciendo lo máximo en Broadway, la tenemos acá a Maida Andrenacci, bienvenida. Muchas gracias, un placer total estar acá. Bueno, ¿cómo te trata Uruguay? Me contaste que eras de venir mucho, que conoces mucho y que está haciendo medio que guía turística. Sí, vine ahora con mi hermana, vinimos a ver Amor de Película que estrena hoy y le estoy haciendo guía turística, porque conozco un montón Montevideo de punta a punta y bueno, mucho de la costa, así que estoy yo diciéndole, hoy vamos al puerto, hoy vamos para acá, hoy vamos a la Periatal, hoy vamos a la Rambla, así que ella se trajo el mate y estamos ahí paseando. Bueno, pero en esta oportunidad venís más que nada por Amor de Película a esta hora que se estrena y hay un actor ahí que, más o menos, ¿no? Sí, me estuvieron diciendo que hay uno que se llama Coco, ¿puede ser? Me suena. Sí, tuve largas charlas con el director de la obra, que la verdad que me dijo cosas que no sé, no sé, ¿viste? Sé todo, voy a ver hoy la obra y voy a ver qué onda, pero bueno, nada, Coco, me estuvieron contando todo. No, no, muy peleador. Que voy a estar ahí hoy a la noche. Muy peleador, Diego. Yo no le pedí que dijera nada, ¿eh? Qué disparate. Sí, vengo a ver amor de película porque le escribió mi novio, Héctor Díaz, que también se está haciendo ahora en Buenos Aires y está nominada ahora en Buenos Aires, la nominaron al Premio ACE, que es un premio de Asociación de Cronistas del Espectáculo, que es el premio más como grosso en Argentina. Tiene tres nominaciones, que es la obra y dos actores, así que estamos súper contentos. Y bueno, la vio el productor Diego Sorondo en Buenos Aires y la quiso traer acá a Uruguay con un lenco que, no sé, veré hoy qué onda. Pero no, vine a poner toda la fuerza y la buena onda. Mi novio está laburando, así que no puede venir, porque es actor también. Así que vine yo porque me da mucha curiosidad. Sí, sí, sí. Hace un año que está esta obra también en cartelera en Buenos Aires. ¿Cómo le fue? ¿Qué es ese éxito que tiene o qué es lo que le ves vos de especial para que se logre mantener? Bueno, Amor de Película está en Buenos Aires desde el año pasado. Esta es su segunda temporada. Están llenando todas las semanas. La verdad que es una comedia hermosa. Hay algo para mí de la simpleza que es lo clave, ¿no? Han venido amigos nuestros con hijos y ha ido, no sé, desde mi abuela hasta esto, los hijos de amigos míos y todos la pasan increíble. Así que la verdad que yo creo que es eso, una comedia muy linda que habla del amor, el amor de todo tipo, porque está el amor al trabajo, a lo que uno hace, a la pasión, al enamorarse, a los amores no correspondidos, el amor a la profesión. No sé, me parece que toca como un montón de temas muy universales de una manera muy cómica y de personajes muy patéticos de alguna manera, muy humanos. Entonces la gente se identifica con eso, ¿no? Me parece que ahí también está la clave de la obra. Bueno, y el estreno es hoy. ¿Qué te dice tu novio? ¿Está ansioso? Me pregunta todo el tiempo. Y ya fuiste, no sé qué, a qué hora es, en qué teatro, no sé qué, está muy, muy ansioso. Sí, él va a estar en función porque está haciendo otra obra de teatro en la que actúa. Pero sí, le voy a ir pasando ahí el reporte. Coco, aportarse bien. Bueno, y más allá de esto, de estar hoy acá en ese rol, digamos, de cuidadora, vos también estuviste nominada, como comentábamos hace un ratito, estás nominada para los premios SUO como revelación femenina, actriz. Bueno, ¿cómo ves primero tu papel, no? En Camarera. En Camarera estuvimos desde abril hasta este domingo que pasó. Es una obra que está ahora en Broadway, es decir, trajeron Julieta Calic y Pablo del Campo, que son dos productores de Broadway directo hacia Buenos Aires, así que era un lujo. Éramos 13 actores y 5 músicos en escena. Y para mí fue todo un desafío porque yo no había hecho nunca un musical. Es decir, una cosa es cantar en tu casa con la guitarra y subir los videitos a Instagram, y otra cosa es que te digan, parate en el Metropolitan que tiene 600 localidades y ponete a cantar y aprendete esta partitura, digamos. Así que fue para mí un desafío enorme y el elenco de la obra también son todos capos. Está Josefina Scaglione, que laburo en Broadway, digo, un elenco de gente de musicales. Así que cuando me dijeron que estaba nominada, no lo podía creer, estoy nominada a Revelación. En los premios SUO, que son los premios al teatro musical. Pero bueno, mi personaje también era muy de comedia, muy lindo, una chica muy miedosa, que le tiene miedo a todo, a enamorarse y a no enamorarse. Es decir, ¿qué pasa si me enamoro y se vuelve imprescindible y dependo de él? ¿Y qué pasa si no? Prefiero quedarme en mi lugarcito con mis cositas, yo acá estoy tranquila. Y en el medio va como teniendo un desarrollo el personaje, digamos. Así que fue un placer total pasar por esa experiencia y aparte de esto de la nominación, que es como un regalo, digamos. Increíble. Bueno, divino tenerte en Uruguay. Me encanta que le vas a tener ahí el ojo presente a Coco Echago en todo momento. Un anotador y voy a ir anotando cosas. El peor de la clase. Por favor, te pido porque él me pelea mucho y a mí me gustaría que la venganza sea que vos le tengas el ojo, pues soy tu venganza, digamos. Que fue, pero. No me dejan en paz. No, el placer es mío. Y bueno, los esperamos hoy 21 a 30 en Movie City, amor de película, que va a estar todos los viernes. Así que vengan a divertirse. Ahí estaremos. Yo ya le dije que este viernes no, este viernes no, pero el que viene... A vos también te voy a estar mirando, que vaya. El viernes que viene voy a estar, me gustaría que vos también estés. Voy a tratar de venir todos los viernes a un hotel divino, así que para mí un planazo. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor, un placer. Queda la invitación hecha, chicos. Seguimos con ustedes a portarse bien Coco Echago, ¿eh? Impecable. Un beso grande, ¿eh? Nos vamos a ver luego, entonces. Se tiene cortito, Cami, ¿eh?